Proyectos productivos de pancoger, criadero de peces, horticultura, cría de gallinas ponedoras, engorde de pollos o de cerdos, entre otros, adelantados por docentes y estudiantes, recibieron por parte del gobierno departamental Capital Semilla de 10 millones de pesos para continuar con su ejecución. Instituciones educativas agropecuarias y rurales de los municipios de San Diego, La Paz y Manaure fueron las primeras en recibir el apoyo por parte del gobierno que lo hace mejor. Son instituciones educativas con vocación agropecuaria, son instituciones educativas que hoy tienen la obligación de garantizar que estos estudiantes sigan manteniendo esta vocación y sigan logrando que esta zona sea despensa agrícola del municipio de Valle de Upar. Incentivar esa conciencia de amor al ambiente, de amor a la parte agropecuaria de todos estos estudiantes que están ubicados precisamente en esa zona de influencia. Con esto buscamos que no se pierdan esas prácticas y que efectivamente también les pueda servir a ellos como un medio de vida en su futuro. Con estos proyectos productivos se busca avivar el espíritu de producción agrícola y pecuario sin que se baje un milímetro a sus aprendizajes. Ayudan mucho a los estudiantes porque ellos una vez culminen el bachillerato tienen un propósito, tienen una profesión y pueden salir de ahí a desarrollar este tipo de proyectos y poderlos hacer en sus comunidades. Estamos altamente agradecidos del señor gobernador, de la Secretaría de Educación por este gran apoyo ya que los estudiantes no solamente van a ver su teoría sino que van a realizar sus prácticas en las instalaciones de la institución. Acabar con la brecha que existe entre el campo y la ciudad, en formación y vivir dignamente con todas las condiciones de vida que brinda la ciencia, la tecnología, la salud y la educación es la meta del gobierno que lo hace mejor.